Hoy me siento frente a ti Hombre que no es feliz, siento me quieres decir Al fijarme tu mirada, que tu vida vale nada Si no estoy cerca de ti En la soledad siempre lloro, en la soledad me desvelo En la soledad pido al cielo, tener mi bebé es feliz En la soledad es cuando un hombre llora Y a su corazón devora la tristeza y ansiedad En la soledad siempre lloro, en la soledad me desvelo En la soledad pido al cielo, tener mi bebé es feliz En la soledad es cuando un hombre llora Y a su corazón devora la tristeza y ansiedad Dijo el que a mi lado estés, me da vigor y alegría Para cantar noche y día como fuerza y al pibés Si es que afligido me ves, es porque me siento viejo Anclado entre los recuerdos de un ayer que ya se fue En la soledad siempre lloro, en la soledad me desvelo En la soledad pido al cielo, tener mi bebé es feliz En la soledad es cuando un hombre llora Y a su corazón devora la tristeza y ansiedad En la soledad siempre lloro, en la soledad me desvelo En la soledad pido al cielo, tener mi bebé es feliz En la soledad es cuando un hombre llora Y a su corazón devora la tristeza y ansiedad Padre tu preocupación al verte en la cenecto Me duele porque eres tú, mi guía y motivación Hijo es una bendición, el cantar hoy a tu lado Si ves mis ojos mojados, es debido a la emoción En la soledad siempre lloro, en la soledad me desvelo En la soledad pido al cielo, tener mi bebé es feliz En la soledad es cuando un hombre llora Y a su corazón devora la tristeza y ansiedad En la soledad siempre lloro, en la soledad me desvelo En la soledad pido al cielo, tener mi bebé es feliz En la soledad es cuando un hombre llora Y a su corazón devora la tristeza y ansiedad